Suelta, despertame, viva mi vida, viva mi vida Eres un veneno Es que me encanta bailar ambas En ella muevan mala sombra por su cara de ajabud Cortada en la nariz con una cicatriz que calma más oscura que el betún Ya estás con la náhuatl de hacer simbolero con tu piel Un sabor amargo y vino del barrio chino desde que escapó de carapante Es mejor no provocar mala sombra vuelto a la ciudad Quítate de su camino, llevas flores a tu funeral Sentimientos que me hieren bien adentro Y no hay cama por mucho que pasa el tiempo Me detengo suspendida Que el tiempo pase pronto y no estés lejos Y no muestro la forma Me ahogo en la espera Desdijo la idea Que tal vez nunca vengas Que tal vez nunca vengas Tal vez no sé poder tocarte Y mis sueños Y mis sueños yo puedo amarte No, 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 no Pero si no llevo soneta atrapada queriendo escapar Sabiendo que alguien te debería Me haces un beso, yo te quiero amar Pero hay un precio que tendrías que pagar Para que me quede Mi cuerpo dice quiero Pero mi alma tiene miedo Si me quieres junto a ti Yo también y ya verás Como que lo he esperado Haré tus sueños realidad Y me atraparás Sin piensas más No mostrar tus caras Porque yo las puedo usar Me estrellarás Y me atraparás el juego Es el juego de la resistencia De fuerza, de voluntad De causa y de consecuencia No te amores Es el juego de la resistencia Cuando resistes tú Y si no te que pidas prevención No te quemes ¡Gracias! 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 Saca, saca, saca las venas Bailando salsa Bailando salsa